Hola, en este video te voy a explicar cómo puedes recuperar archivos borrados de una memoria USB, de un disco duro externo, de un disco duro interno, SSD, de estado sólido, etc. Existe una gran posibilidad de archivos que hayas perdido, videos, fotografías, etc. En este caso, para hacerlo es muy sencillo. Vamos a utilizar el programa TestDisc, mismo programa que dejaré en la descripción de este video. Te recomiendo que veas el programa, no únicamente lo descargues, porque este programa es difícil de usar, un poco complicado. Porque este programa es gratuito. Existen otras opciones, completamente de pago, más visuales y más fáciles de utilizar. Este programa es más difícil. Así que lo primero que tienes que hacer es descargar el programa. Si cuentas con Windows, ya sea de 32, 64 bits, un dispositivo Mac, una computadora Linux, Marvel, Arch 2, etc. Existe una gran disponibilidad de distintos sistemas operativos. En este caso, puedes descargar ya sea el TestDisc o diferentes versiones, dependiendo de tus necesidades. Yo te recomiendo tener la versión más reciente. Una vez que lo descargues, vas a tener el archivo, en este caso comprimido. Tienes que descomprimirlo. Yo te recomiendo descomprimirlo en el escritorio. Más adelante te voy a explicar por qué. En Windows, en el escritorio, en Mac, en Finder o donde tú mejor prefieras. Una vez que descomprimas, de preferencia en el escritorio, la carpeta de este archivo, tienes que hacer doble clic y crear una nueva carpeta aquí adentro que se llame Archivos Recuperados. Aquí dentro de la carpeta del programa. Ahora vamos a ejecutar el programa. Tienes tanto el programa como Photo Rec, que también es muy bueno. Tiene diferentes opciones, pero el que vamos a utilizar en este video es TestDisc para Windows. Aceptamos los permisos y nos va a aparecer una ventana como la que estamos viendo en pantalla. Aquí es importante porque con otros programas de pago es más visual. Puedes utilizar el programa de pago de una manera más sencilla, solamente seleccionando botones, etc. Aquí son con comandos. Es un programa un poquito más difícil de utilizar, pero tiene la misma función sin mayor problema. Primero, al empezar, podemos movernos alrededor del programa con las teclas de teclado. Es decir, tecla hacia abajo, hacia abajo o hacia arriba, hacia arriba y con Enter. En este caso, voy a seleccionar la tercera opción que dice No Log. Que es no crear ningún registro. Después de seleccionar la tercera opción, tenemos que seleccionar la memoria que vamos a utilizar. En este caso, yo cuento con una USB. Es una USB sencilla donde vamos a trabajar de prueba. La voy a conectar en la computadora. Este programa no se actualiza en automático. Lo que tengo que hacer es retroceder y volver a abrir el programa. En este caso, de preferencia, tú ya tengas la memoria conectada al iniciar este programa. Pero lo estoy haciendo como ejemplo en caso de que no te aparezca. Una vez, seleccionamos la tercera opción, Enter. Y nos aparece ya la memoria USB de 30 GB. Seleccionamos la memoria con las flechas arriba y hacia abajo del teclado. No con el mouse, con el teclado. Y seleccionamos la memoria haciendo clic sobre Enter. Ahora sí, tenemos que seleccionar qué tipo de partición de tablas se compone la memoria. Es decir, qué tipo de archivos o cómo está compuesto internamente la memoria. Casi siempre es la primera opción. Pero en caso de ser una memoria que se utilizó en Mac, se selecciona Mac o otros tipos de particiones en caso que no apliques en una computadora Windows. Yo utilizaré Intel, que es la primera opción que es para computadoras Windows. No siempre a veces es Intel, puede ser a veces otros procesadores. Pero aquí lo ponen como genérico. Ponemos Intel y tenemos diferentes opciones. Por ejemplo, en avanzados tenemos funciones más profundas, más complejas. Pero en diferentes características como Geometry, puedes cambiar el tamaño de la partición, modificar opciones, escribir código en los sectores, eliminar archivos, etc. Yo te recomiendo la primera opción que es Analizar. Seleccionamos con Enter. Aquí, ahora sí, tenemos que utilizar letras en el teclado. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos la partición haciendo clic en Quick Search y seleccionamos con Enter. Aquí, en caso que ya detectó la primera partición, es decir, cómo se está gestionando los archivos internamente, podemos trabajar con los archivos. Por ejemplo, con la letra P nos muestra todos los archivos que han sido borrados en esta memoria USB. En este caso, no tengo ningún archivo con lo que voy a trabajar. Voy a regresarme con Quit, con la letra Q, y voy a hacer una prueba con un video de un gatito. Nos vamos a la memoria USB. Ponemos el video del gatito. Una vez que está el video en la memoria, voy a reproducirlo en este momento para corroborar que esté dentro de la memoria USB. Efectivamente, el video está en la memoria USB. Es un video cualquiera, no importa. Ahora sí, vamos a borrar el archivo, el video de la memoria USB. Actualizamos y evidentemente ya no está en la memoria USB. Fue un archivo borrado sin querer. De nuevo, estamos dentro de la partición. Seleccionamos con la letra P dentro de los archivos eliminados. Los archivos rojos son los archivos que han sido eliminados. En caso, que en este caso no aparece el archivo, vamos a volver a refrescar esto. En este caso, voy a hacer otras, y me fui hacia atrás, presionando la letra Q varias veces. Le doy en analizar. Le hacemos clic en Quick Search nuevamente. Seleccionamos la letra P para entrar a los archivos borrados. Y si nos vamos hasta abajo, nos va a aparecer el archivo borrado del gatito, video gatito.mp4. Aparece en rojo porque fue eliminado. Para recuperarlo, podemos seleccionar la letra A para recuperar todos los archivos borrados. Pero yo te recomiendo que únicamente selecciones ese archivo en cuestión con la letra C. Ahora nos va a preguntar dónde queremos recuperarlo. Es decir, en la carpeta que hicimos dentro del programa, que se llama Archivos Recuperados. Nos vamos hacia abajo, hasta Archivos Recuperados, y presionamos la letra Enter. Enter nuevamente. Para corroborar que estamos dentro. Y para seleccionar el destino, seleccionamos la letra C. En este caso, ya nos aparece el trabajo. Vamos a abrir la carpeta. En este caso, al revisar la carpeta, aparece el video en Archivos Recuperados. Y se puede reproducir el video. No siempre funciona. Porque muchas veces al eliminar los archivos, se corrompen. Desafortunadamente, a veces no es posible recuperar todos los tipos de archivos. Así que, en caso de que tú trates de recuperar el video, las fotos, etc. Documentos, y no funciona este método, trates de usar un programa de pago. Tal vez, posiblemente funcione. Pero, es complicado muchas veces recuperar archivos. Este fue un ejemplo nada más visual. Interactivo para tratar de cómo recuperar archivos en tu computadora. Para retirarnos, es con la letra Q. Así que, espero que te haya gustado este video informativo de cómo recuperar archivos. Hasta un próximo video. Adiós. Adiós.